El Museo de las Momias de Guanajuato fue reconocido por la Guía Turística Internacional Fodors Travel como uno de los mejores recintos del mundo donde pueden encontrarse este tipo de exposiciones. El artículo titulado Lugares Inesperados donde encontrarás momias, habla de siete museos, posicionando al Museo Guanajuatense en el primer lugar debido a que es el que cuenta con la colección más grande de cuerpos momificados, además destaca las condiciones naturales que propiciaron esto y el atractivo turístico de la capital de la entidad. En la última semana de diciembre de 2018, de acuerdo con información de la Tesorería Municipal, las momias recibieron la visita de 28.284 personas, lo que se tradujo en una recaudación de 2 millones de pesos a partir del 24 hasta el 30 de diciembre del año pasado. Del total de estas visitas en ese periodo, solamente 44 personas eran habitantes de la capital guanajuatense, mientras que el resto fueron turistas nacionales y extranjeros, informó el gobierno municipal a través de un comunicado. En julio pasado, durante el período vacacional de verano de este año, el museo captó un total de 6.636.319 pesos. Otros lugares que fueron deconsiderados por International Fooders Travel fueron el Museo de Ciencias Naturales de Houston, el Museo del Cairo y la Cripta Capuchina de Italia. ¡Gracias! ¡Gracias!